La pura miel que me fumo perro Haciendo dinero de mis sueños Todo y todo lo quiero tener Mira mamá como lo logré Yo en la calle lo demostré Yo cambié pero supe venderlo Por los míos todo lo que tengo Antes no pero quiero dinero Para mi familia quiero tenerlo Vida robot las manos al fuego Tengo las colas de hacer dinero En paqueto y luego vendo Tengo las colas de hacer dinero En paqueto y luego vendo Vida robot las manos al fuego Fumando la verde con miel Grabando hasta que sea millonario La inspiración fue yo si fumo morir Grabo en mi casa pero son en el party Nos escucharon y se quedaron pálidos Los que tres que andan por ahí Haciendo nada y nosotros tranqui Solamente haciendo que se quede Con la gorra inclinada siempre tosiendo Y la seca Muy poco es que se habla Con música se demuestra Con la gorra inclinada siempre tosiendo Y la seca Siempre ando en el avión Pero ando en modo alerta Solo canto lo que pasa me la vivo y ya A tu lado me gané un trofeo Let's go Seguimos arriba Vendiendo la rima Trafico las mías Tenemos la mina De oro que brilla Hangueo con la clica Fumo con maniga Siempre la deriva Eso la vienen conmigo Todo lo que hacemos efectivo Pronto nos hacemos millos Todo mi clica con colmillo Rollin' it Rollin' it Rollin' it Préndelo 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 Todos asustados mirándonos Tomamos la calle Cualvándalos Rollin' it Rollin' it Rollin' it Rólalo 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 Seguimos ganando Rompiendo flows Ya estamos en lista Llegando a tops